Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de peinados. Primeramente les deseo que tenga un hermoso día lleno de bendiciones. Hoy día practicaremos un peinado súper fácil. Vamos a practicar la trenza nudo de dos invertida. Yo ya tengo este tutorial, pero es solo la trenza nudo de dos. Pero esta la vamos a hacer invertida. Vamos a iniciar con este peinado. Al inicio vamos a tomar una sección de cabello aquí un poquito abajo de la ceja. Aproximadamente de dos dedos de ancho el mechón que tomemos. Ya que tomamos la sección, vamos a separar una sección de arriba de este mechón. Y la vamos a cruzar por encima de la sección. Después lo cruzaremos por debajo del mismo mechón de cabello. Y por este espacio pasaremos nuestros dedos. Vamos a recibir el restante del cabello. Ponemos nuestro dedo en esta posición. Para que el cabello salga libre por el espacio del centro. Ya que hicimos este proceso, como es invertido, vamos a tomar una pequeña sección de este punto. Y la vamos a cruzar por encima del mechón. Alimentar al mechón de arriba. Ya que alimentamos la sección de arriba, vamos a pescar otra sección de la parte de arriba. Hacia la parte de adelante. Tomando el cabello en esta posición, vamos a alimentar mechones de cabello iguales por la parte de arriba. Ya que alimentamos al mechón de cabello por el lado de arriba, vamos a cruzar el cabello por debajo de la sección. Y por el espacio pasamos nuestros dedos al centro del ojal. Por el espacio vamos a pasar nuestros dedos y luego recibimos el restante del cabello. Y sacamos con cuidado hacia la parte de adelante. Esta sección va a quedar suelta. Luego ajustamos para que nos venga saliendo la trenza apretada. Tenemos que jalar los eslabones. Y luego de aquí al centro vamos a tomar otra sección de cabello. Y la vamos a cruzar por encima del mechón que queda suelto para la cascada como hicimos al inicio. Esta sección se une con el mechón, así por el lado de abajo. Ya que la unimos, ponemos nuestros dedos en esta posición. Vamos a pescar una nueva sección de cabello que cruza por encima hacia la parte de adelante. Ya que hicimos este proceso, vamos tomando cabello por la parte de arriba. Y vamos alimentando al mechón por el lado de arriba. Ya que alimentamos la sección con el mechón, vamos a cruzar esta sección por debajo. Vamos a pasar nuestros dedos al centro del ojal. Y luego vamos a recibir el restante del cabello. Sacamos el cabello hacia la parte de adelante y ajustamos. Ya que ajustamos el cabello. De aquí del centro sacaremos una nueva sección de cabello. Cruza por encima del mechón. Que queda suelto para la cascada. Ya que cruzó por encima del mechón, se une con el mechón por la parte de arriba. Vamos pellizcando otra nueva sección y la giraremos hacia la parte de adelante. Ya que hicimos ese proceso, tomamos el cabello que está por la parte de arriba. O tomamos la sección y le alimentamos al mechón por la orilla, por la parte de arriba. Vamos a girar esta sección igualmente por debajo de la sección de cabello. Cruza el mechón. Luego abrimos el espacio. Vamos a pasar nuestros dedos por el centro del ojal. Recibiendo el restante del cabello. Tomamos en esta posición. Y luego sacamos el cabello despacio hacia la parte de adelante. Ya que hicimos este proceso, tenemos que sacar el cabello de este punto. El cabello que vamos cruzando por encima de la sección. Cruza por encima de la sección y alimenta al mechón por la parte de abajo. Pegamos el cabello así en esta posición. Y luego pellizcamos otra nueva sección y la vamos girando por encima hacia la parte de adelante. Una nueva sección de cabello por la parte de arriba. La que venimos alimentando al mechón por el lado de arriba. Ya que alimentamos al mechón por el lado de arriba, vamos cruzando esta sección. Como pueden ver, cruza por debajo. Le damos nuestros dedos al centro del ojal. Luego recibimos el restante del cabello. Y vamos poniendo nuestro dedo índice en esta posición. Sacamos con cuidado el cabello y ajustamos. Vamos a ir ajustando la trenza. Si no nos sale muy floja, si no hacemos estos pasos, vamos haciendo estos movimientos. Esta trenza es súper fácil. Esta trenza es súper fácil, solo es cuestión de poner un poco de atención. De aquí del centro vamos sacando la sección. Cruza por encima del mechón. Soltamos el mechón. Alimentamos al mechón de arriba. Pezcamos nuevamente otra nueva sección de la parte de arriba hacia la parte de abajo. Y después vamos tomando la sección que venimos alimentando de arriba. Y luego pasamos el cabello así en esta manera. Por debajo. Por encima de regreso a nuestros dedos. Y sacamos despacio el cabello. Ajustamos muy bien el cabello antes de sacar la sección que venimos sacando de aquí al centro. La que venimos cruzando por encima para alimentar al mechón. Y así nos tiene que venir saliendo la trenza invertida con nudos de dos. Esta trenza tiene dos nombres. Es una trenza muy bonita. Pero el nombre es un poquito feo. Porque esta trenza es la trenza de riñón invertida. Pero yo le digo nudos de dos. Por eso es que tiene dos nombres. Así sucesivamente vamos a continuar esta hermosa trenza por hoy. Acompáñame a ver el resultado de este peinado. Acompáñame a ver el resultado de este peinado. Acompáñame a ver el resultado de este peinado. Este punto con esta trenza y avanzamos un poquito. Vamos pasando el cabello por debajo de la sección de cabello. Vamos a pasar nuestros dedos al centro del ojal. Y luego recibimos el restante. Vamos poniendo nuestro dedo índice en esta posición para dar espacio al cabello que sale. Luego apretamos un poco. Nos pasamos aquí al centro a tomar una pequeña sección de cabello. Y la vamos a cruzar por encima de la sección que queda suelta para la cascada. Y alimentamos al mechón por la parte de arriba. Pezcamos nuevamente otra sección hacia la parte de adelante y ajustamos un poquito. Y luego tomamos la sección que venimos alimentando por la parte de arriba. Ya que alimentamos al mechón de arriba, vamos a hacer un nudo. Vamos a pasar esta sección, como pueden ver, por debajo de la sección, así en esta forma. Luego pasamos nuestros dedos al centro del ojal. Vamos a recibir el restante a medio de nuestros dedos. Y sacamos el cabello con cuidado. Y luego apretamos un poco para que la trenza no nos vaya a quedar muy floja. Y vamos tomando el cabello de esta manera. Vamos alimentando la sección que está por la parte de arriba. El mechón que siempre andemos alimentando de arriba. Y luego vamos a girar la sección por debajo del mechón. Por encima de regreso de nuestros dedos. Y sacamos el cabello con cuidado. Agustamos un poco. Vamos tomando la sección del centro. Y la cruzaremos por encima del mechón primeramente. Alimentar al mechón de arriba. Pellizcamos una nueva sección hacia la parte de abajo. Y cuando pellizcamos la sección hacia la parte de abajo, se aprieta un poquito. Para no traer la trenza muy floja. Luego tomamos la sección de la parte de arriba. Alimentamos al mechón. Procuremos de no dejar cabello perdido en estos puntos. Es muy importante de aquí planchar el cabello con nuestra mano. Y después pasar el cabello por debajo y por encima de regreso a nuestros dedos. Vamos sacando todo el cabello y ajustamos. Aquí ya llegamos a su final. Ajustamos muy bien así. Y ya que ajustamos aquí podemos poner un ganchito. Y al llegar a este punto ajustan muy bien. Y lo que tienen que hacer aquí es poner un ganchito de sandino. O pueden poner un ganchito de estos para que no se les suelte. O ponen una liguita, por eso un ganchito así. Pero a mí me gusta más ponerle un ganchito de sandino agarrándo así la trenza. Ahora me pasa. Vamos a agarrar un poquito de la trenza y la atravesamos por debajo de la trenza. Como que el ganchito no se vaya a ver. Y después lo que hacemos aquí es peinar bien peinado el restante al cabello. Vamos a peinar bien peinado todo el restante al cabello. Y así formamos una trenza. Queda una trenza muy bonita como pueden ver. Es aquí que venía cruzando un poquitito. Hay unos que nos quedan más pequeños. Y los más pequeños los vamos a ir estirando un poco así con la lleva de los dedos. Para que todos los eslabones de la orilla de la trenza nos vengan quedando similares. Si no nos van a quedar unos pequeños y otros más grandes. Entonces tenemos que fijarnos bien cuando hagamos una trenza. De que estos eslabones nos vengan quedando en el mismo nivel. Y así le damos un término más lindo a nuestro peinado. Y me ha quedado una trenza más bonita. Aquí vamos sacándole con la yema del dedo a los que quedaron pequeños. Es el proceso de esta trenza. Así le dimos un término a nuestra cascada por hoy. Esta trenza es la trenza con nudos de dos invertida. Como pudieron ver se puede hacer una trenza. Esta es la primera opción de nuestro peinado por hoy. Aquí estamos peinando bien el cabello. El restante de la cascada hay que desenlizar bien el cabello. Pero antes de continuar la siguiente opción. Así nos vino quedando la primera opción. Vamos a continuar con la siguiente. Vamos a dar el siguiente paso abriendo los eslabones con las yemas de los dedos. Así en todo el contorno de la trenza. Vamos abriendo. Vamos dándoles el mismo nivel a todas las horitas de la trenza. Estiramos con las yemas de los dedos. Y así vamos a continuar en todo el proceso de esta trenza. Y así vamos a dar el siguiente paso abriendo. Y este fue el resultado final de nuestra enseñanza por hoy. Espero que este hermoso tutorial les haya gustado. Para mi fue un placer demostrar como hacer estos peinaditos. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Les mando un fuerte abrazo. Un cordial saludo. Nos veremos en el próximo videito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!